¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Y oro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fua! Hemos empezado una travesía que... Que no sé si queremos empezar, ¿eh? Vale, a ver... Lá... ... ... ... ¡Gracias! 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 Pero viendo el cambio exponencial que es, solamente tendremos reactores de un nivel como tal Y de hecho, viendo que lo que necesitamos es cantidades ingentas de Imperium, lo que vamos a hacer es matar bichos ¡Gracias! 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 rota min min k min min m min Creo que consigo más picando Que Que matando Al menos zombies Pues venga campeón Que te toque el siguiente nivel Voy a hacer mi mejor trabajo para ti ¿Cuándo empiezas a trabajar? Vamos a empezar ya en teoría Perfect Alfombra amarilla Gris Naranja Negra Roja Andamios Andamios Andesita pulida Antorchas Arena Heno Una boya Hoja Heno 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.